Cantar una canción de amor, cantar a la luz de hoy, cantar una canción de amor, cantar a la luz que soy. Qué bonito, qué bonito, qué bonito es respirar, qué bonito, qué bonito es esto de amar. Y amar como el mar es cantar y jugar con todos los amigos. Me llama mucho la atención en lo particular en el aspecto de que se toca algo muy importante que quizás se tenía en el olvido, los valores. Porque al hablar de valores estamos rescatando lo que tanto apreciamos, el amor, el cuidado. Y si traemos el programa dentro de la escuela, podemos ver como el niño cuando ya le estamos hablando de un tema, podemos ver con claridad que el muchachito empieza a comprender su realidad. Y que en un momento dado sabe que él no está solo, que a su alrededor hay otras personas que también pueden depender de él aunque esté muy pequeño. El jugar y vivir los valores es algo que es muy impactante ante los niños y ante la sociedad porque de esta manera estamos enseñando a la sociedad en general a que nosotros podemos tener mucho por descubrir con este nuevo programa de jugar y vivir los valores porque no solamente es para niños, es también para los padres de familia que muchas veces descuidan la atención del muchachito. Porque quizás ellos pueden pensar que si estamos hablando en el nivel primario, si estamos hablando de la primaria, bueno, que el maestro vea acerca de cómo se va a formar mi niño. Vemos que este programa es algo tan importante y que quien lo haya creado, quien haya pensado en este programa de jugar y vivir los valores, pues la verdad está pensando en un proyecto a futuro y en un proyecto que está ya, pues que tenemos que echarle andar ya, porque ve cómo está actualmente la situación, hay mucha violencia y entonces este programa de jugar y vivir, pues siento yo de que nos va a dar el camino por donde podamos iniciar. En lo particular me ha atraído mucho y pues la verdad, como quisiera que pues la secretaría creara proyectos, proyectos que aterricen no solamente en el aula, porque les repito, quizás ya hacía falta esto dentro de lo que son los planes y programas de la cuestión educativa a nivel primario, para secundaria y medio superior que son los planes. Para una canción de amor, cantar a los que soy.